Para los demás, seguintos vamos caminando, para llegar no hay que correr, no lo queremos ir atando, seguimos en mi clase. Hola Cata, que preciosa que sos, gracias por mandarnos este regalazo, esta aperturita. Sos una genia Cata, Cata vuelve del jardín a su casa en Barrio General Paz y como tantos otros chicos, prende el tele, lo prende ella, para ver seguimos. ¿Para ver seguimos? Ah, listo, acaba de pasar así al número uno. Un besote enorme a Cata y a su papá y a su mamá, que la acompañan viendo seguimos todos los mediodías. Es muy hermoso, le mandamos un beso gigante. ¿Cómo anda el equipo? Pero muy bien, el equipo que siempre le falta uno, que es Flor, que anda por el mundo dando vueltas y bueno, ya vendrá. ¿Por dónde? Yo me pregunto, a ver, le saludamos porque donde ella se prende. Hola, hola, hola. Ah, hola, Flor, nos está viendo en vacaciones. Imagínate, todos los días a las 13.30, esté donde esté, se pone a mirarnos. Esté donde esté, ella se pone ahí, pone el telefonito y nos ve a través de las multiplataformas por las que se puede ver el 12. ¿Cómo que no? Y la pregunta es que yo le hacía a Flor, Flor, ¿cuántas cosas vendiste para poder meterte en semejante viaje? Ah. Viste que hay gente que vende cosas para viajar. Sí, claro. Qué bueno poder desprender. Hay gente que es hábil, que sabe cómo y dónde vender las cosas. Pero qué bueno poder desprenderse de cosas. Viste que vos tenés algo. ¿Qué cosas? ¿De qué hablamos? No sé, qué sé yo, no sé. Vos, Fede, ponele, tenés una camiseta firmada por Diego Baloyes, ¿no? Sí. ¿Vos la venderías para poder conseguirnos el objetivo de un viaje? ¿Juntar guita para algo? Depende del precio que consiga, depende, sí. Bueno, no está mal esa respuesta porque yo coincido, si vos vas a sacrificar algo que para vos es muy importante, el costo tiene que ser lo suficientemente alto como para que lo consiga. Pero vos decís, tengo todo esto que tiene un valor sentimental muy importante, pero lo que quiero conseguir tiene un valor mucho mayor todavía. Quizás las experiencias que vas a conseguir. Claro. ¿Vos lo venderías? Eso. Depende de para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Igual, a ver, conocemos papás y familias que han hecho cosas increíbles para ayudar a sus hijos desde momentos complejos que tienen que ver con la salud a sus propios sueños de cumplir, de participar en algún lugar. Bueno, hay papás que han vendido todo para sus hijos, ¿o no? Claro. Y repeticable eso. Le preguntamos a la gente, entonces, ¿qué venderías para conseguir tus objetivos de viajar o comprar o cambiar, renovar o hacer? No valen personas ni seres vivos. No, pues yo le pregunté al Fede y me dijo que no. No. Seres vivos, perdón, ¿la comercialización de ciertas mascotas es legal o estoy confundido? Vos podés vender un perro. Pero tenés que estar autorizado para hacerlo. No, 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 no. Sí, obvio, siempre. No, Manuel. No sé. Si imaginas tu gata que tiene pedígrafo, no, lo que sea, y vos las vendés. Publicás un aviso, no sé dónde. No, yo las regalo. ¿Cómo las voy a vender? Está bien, pero si querés venderlo, nadie te puede venderlo. Esto se está poniendo turbio. Salgamos de este terreno. Bueno, salgamos de este terreno. No, igual vamos a hablar de eso hoy porque hay un personaje hermoso que vamos a conocer que quiere ir a Catar. Y con tal de ir a Catar, ese es su sueño. Con tal de ir a Catar... Y no sabés lo que está vendiendo. Se van a tener que quedar para verlo. Pero de verdad está vendiendo cosas que tienen mucho valor. ¿Cosas inanimadas? Inanimadas, sí. Bueno, en un ratito se los vamos a contar. Y hablando de gente que persigue sueños y que los alcanza, atención con este joven cordobés de morteros del nordeste provincial, que es el primer ganador para la Argentina de una medalla en los Juegos de Rosario. Claro, fue el primero que nos dio una dorada en estos Juegos. Es muy jovencito, todavía tiene... Mirá, ahí estamos viendo la imagen. Y queríamos charlar con él porque desde morteros nos da la sensación de que el camino que tiene por recorrer es enorme, largo. Así que Dante, antes que nada, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Dante. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, la verdad. Muy feliz y muy contento. ¿Dónde estás? Contanos, antes que nada. Bueno, ahora actualmente estoy acá en morteros. Me vine unos días después del torneo de Buenos Aires que estoy en el fin de semana. Y bueno, me vine a pasar y a disfrutar unos días acá. ¿Cuántas medallas ganaste, Dante? Bueno, en total gané cinco medallas de las cinco pruebas que corrí. O sea, gané tres medallas de individual y dos en relevos. Uno mixto y el otro de todos varones. Dante, ¿cuál es tu especialidad? ¿En qué disciplina te destacás? Por lo menos esta vez ganando medallas. ¿En qué tipo de nado? ¿50 metros pecho? Sí, yo bueno, me especializo en el estilo pecho. Nado 50, 100 y 200 metros pecho. Y en las que mejor me da hasta ahora son siempre fueron los 50 y los 100 metros pecho. Igual ahora estoy entrenándome más para los 200 metros pecho. Pero siempre, como te digo, siempre es mi prueba favorita. Y en las que mejor me fue, fueron los 50 y los 100 metros pecho. Sos re jovencito. Pero hace por lo menos 10 años que descubriste la natación. Contanos cómo fue. Porque no es que vos le dijiste a tu papi, papi, quiero ir a nadar. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo empecé a los 8 años de edad a nadar debido a que recomendación médica, ya que yo de chiquito me desmayaba muchísimo. No tenía ni idea, no conocían nada, ni ni siquiera sabía nadar. Nunca me metí en una pileta, digamos, a entrenar. Y bueno, desde ahí, por la recomendación médica, que yo me desmayaba mucho, ese verano yo arranqué en el Club Tiro Federal Deportivo Mortelos a entrenarme y de ahí nunca paré, digamos. Cada vez me fue gustando, cada vez más. Contanos más, Dante, por favor, de eso. Así que fue una recomendación médica. ¿Qué diagnóstico te dieron? ¿Por qué te desmayabas tanto? O sea, no sé, me recomendaron empezar a natación para que me circule mejor la sangre, por así decirlo. Y porque yo antes hacía básquet, otro deporte, digamos. Hice siempre, bueno, básquet. Y también hacía bochas, pero no me lo pasaba, como que no lo disfrutaba tanto. Y bueno, desde que empecé natación ese verano, fui a mi primer torneo acá en Morteros y la zona de San Justo se hace de torneos de verano. Y bueno, cuando fui a mi primer torneo, que se hizo en Suardi, provincia de Santa Fe, que queda acá nomás en Morteros, corrí los primeros 25 metros pecho. Y bueno, ahí había salido tercero. Y como que ahí estaba re feliz, estaba re motivado. Y seguía entrenando. Y bueno, cuando empecé a nadar, Daniel Turelli, que es mi ex entrenador y mi formador de todo, me entrenó. Y ya de por sí, cuando me tiré al agua, me salía solamente la patada de pecho, digamos. Y desde ahí, como que pecho fue como mi estilo, por así decirlo. Y ahí fue cuando, Dante, te dijeron, che, me parece que sos... No, bueno, muy bueno en esto. Me parece que es por ahí. Sí, sí, sí. De ahí todo empezó. ¿Y superaste los desmayos, Dante? Sí, sí. Desde que empecé a nadar, no me desmayé más. Fue algo muy loco. Y ahora, ¿qué buscas? ¿Qué soñas? ¿Para qué te estás preparando? Bueno, ahora como objetivo a corto plazo tengo el Mundial Junior, que voy en busca de eso, que el mes que viene tengo el clasificatorio en Santiago del Estero, que es el nacional de mi categoría. Y el Mundial Junior va a ser en Lima, Perú, a fines de agosto, primeros días de septiembre. Y bueno, me estoy preparando para eso. Y bueno, como siempre, siempre anhelo y sueño tengo que clasificar a un Juego Olímpico. Claro. Ay, ojalá. Representar a la Argentina. Somos tus hinchas. Claro, claro. Dante, y en Mortero, ¿tenías una buena pileta para ir desarrollándote profesionalmente? Sí, sí. La verdad que las condiciones de la atleta del Club Tiro Federal son buenísimas. O sea, la pileta es de 25 metros. Y bueno, el mantenimiento, todo, la percepción está buenísima. Y siempre me entrené ahí. Recién nombrabas a tu entrenador, a quien estuvo primero, me imagino a tu familia. ¿Cuáles son las personas que están ahí que son las que sostienen? Porque sos muy jovencito y tenés mucho por delante. Me imagino que también debe haber un poco de presión en todo esto. Bueno, sí. Siempre los que estuvieron para mí, apoyándome, sobre todo fue siempre mi mamá, la que siempre estuvo apoyándome en todo. y bueno, toda mi familia también. Pero la que siempre estuvo fue mi mamá y bueno, también mi entrenador, Daniel Turelli y bueno, el club. Pero sí, siempre. Mi familia es muy importante. ¿Y te acordás así de alguna frase que siempre te repitan antes de que te vayas a competir? Viste que las mamás somos intensas y hay como conceptos que queremos remarcar cada vez que se viene un momento especial. Bueno, no, que disfruten cada momento de los torneos y que estés feliz siempre y que por si no sale hoy siempre, por ejemplo, en el deporte siempre vas a tener revancha. Ellos siempre me decían eso. Siempre me dices eso. Que por más que te vaya mal, siempre vas a tener otra oportunidad para dar lo mejor y entonces, nada, que siempre hay revancha. Dante, me imagino que como todo deportista que está haciendo sus primeros pasos, en el caso tuyo tus primeros brazadas y todo eso, debes tener ídolos. Aquellos que vas a decir ¡Wow! Me gusta como nada este, me gusta como brasea aquel, me gusta como hace esto. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Argentinos y no argentinos? Bueno, mi ídolo argentino siempre, bueno, siempre fueron Gabriel Morelli que ahora actualmente está entrenando conmigo en el Club Unión y, bueno, Federico Braich, esa de Argentina y como ídolo internacional tengo mi favorito y es Adam Pit que también no me aprecho que es el mejor. del mundo. Bueno, vos sabés que nosotros, vos sabés que nosotros tenemos acá en Córdoba un nadador que representó a Argentina muchas veces en los Juegos Olímpicos que es un amigo de la casa, amigo nuestro que además ahora se dedica al ciclismo, no sé si lo ubicás, lo tenés visto, a un tal José Miolanz. Sí, 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 lo conozco, estuve con él. Bueno, Pepe, hoy le cortamos el entrenamiento arriba de la bici y te mando este saludo, ¿querés verlo? ¿querés escucharlo? Oh, dale, buenísimo. ¿te parece? A ver. A ver. Sí, sí. Hola Dante, ¿cómo estás? Quiero saludarte, felicitarte por esta carrera en ascenso que venís haciendo. Como te dije en un mensajito el otro día, esto recién comienza, hay mucho más recorrido, camino por hacer. Desde acá los mejores deseos para todo lo que venga y sobre todo que sea con mucho éxito. Un abrazo. ¿Y qué tal? Ahí está. Sí, sí. Lo sé, nada más. También lo quiero muchísimo. Bueno, en el torneo estuvo el domingo y bueno, me di unas mallas para así de regalo, entonces siempre está presente. Muchísimas gracias. Dante, contanos, ¿cuántas horas por día entrenás? ¿Cómo laburo un campeón como vos? Bueno, entreno entre seis y ocho horas por día, entreno doble turno todos los días, más gimnasio. Bueno, voy a entrenar a las cinco y media de la mañana hasta las siete y media casi ocho de la mañana y voy al gimnasio de ocho y media a nueve y media casi diez y bueno, después a la tarde vuelvo a entrenar a las tres de la tarde hasta las cinco y media casi seis de la tarde. ¿En el agua? Y así todos los días. Sí, todo en el agua. Salís arrugado como todo después. Sí, aunque no hay un montón, sí. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Claro. Sí, salgo con todos los dedos arrugados. Igual sale con todos los dedos arrugados, pero con un físico un poquito más desarrollado que el nuestro. Fue un poquitito. Que cuando salimos del agua. Claro, claro. Si le tuvieras que poner un título a esos sueños que se vienen, representar a la Argentina está entre lo más importante, entre lo que a vos más te gustaría lograr. Sí, sí. Siempre para mí representar a la Argentina fue un honor y me hace siempre muy feliz y un orgullo para mí representar a la Argentina y es sueño de todo deportista. Claro que sí. Bueno, aproveché y mandarle un beso a todos los que te deben estar mirando. Morteros, está todo prendido. Nos están mandando mensajitos de que están felices que contemos tu historia. Felicitaciones por el logro y a todos los cordobeses, además que participaron de estos juegos que fueron muy importantes y que muchos tuvieron destacadas presentaciones así que felicitaciones en tu nombre a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, la verdad, y saludo a toda la gente que siempre está detrás de cámara apoyándome y estando siempre para mí. Muchísimas gracias y saludo a todos. Nombrá alguien, para cerrar nombrá alguien, nombrá gente querida de morteros, podés explicarnos quién es, de dónde es, claro, a tu mami. Ah, bueno. Bueno, saludo a mi mamá, mi hermana, mi abuelo, también a mi novia, a Abril y a todos mis amigos también del colegio que, bueno, ahora están estudiando allá en Córdoba Capital, que los extraño muchísimo todos los días, así que, nada, le mando un saludo a ellos que también siempre me apoyan y, bueno, a toda la gente de morteros que también siempre está, a mi familia y a todos. Qué lindo, qué lindo eso. Gracias Dante, felicitaciones. te mandamos un rato gigante. Bueno, muchísimas gracias a usted y yo también. Saludos a todos. Ahí está. Seguimos en contacto. Gracias Dante. Claro, claro que es. Dale. Vamos a seguir esa carrera. Muchísimas gracias. Pero mira, súper prometedora, súper prometedora, muy pero muy bien. Bueno, tenemos que avanzar, conseguimos, no sé si nos vamos a ir a una pausa ya, pero antes hay una recomendación. Cambiemos la música, lo digo yo. Lo deshijos. Hola bebé. Te contamos que con los nuevos Haggis Protect Plus con Extra Protect te mantén sequito toda la noche. Haggis, te bancamos bebé. Mira. Bebé, esta es la noche cuando casi todos duermen. Mamá y papá intentarán algunos trucos hasta que vos te rindas o los dos. Y gracias a tus Haggis Protect Plus con Extra Protect te mantén sequito toda la noche. Esta es nuestra combinación perfecta para protegerte a vos y sus bolsillos. Haggis Protect Plus te bancamos bebé. Nosotros vamos caminando para llegar no hay que correr tan y solo hay que seguir andando que corran todos los demás nosotros vamos caminando. En un ratito les contamos la historia del cordobés profe de educación física que vende una colección fantástica que tiene de camisetas de fútbol para financiar, esa es la idea, el proyecto, su viaje a Qatar. Hay que ver si sale. ¿Qué camisetas vende? ¿Cuánto le saca? Y si vale la pena, si vale la pena venderlas. Desprenderse de semejante colección. O sacar un préstamo, no sé. En un ratito, en un ratito. Ahora nos tomemos algo. Nos tomemos algo, te voy a invitar de la mano de Coca-Cola porque Coca-Cola lanza una nueva promoción en envases retornables. Una Coca-Cola sabor original o sin azúcar más una Sprite, Fanta, Chuepers, Aquarius o cualquiera a su elección por 300 pesos. Puedes acceder a este combo escaneando un código QR o enviando un SMS al 22937. Van de nuevo los números 22937 con la palabra retornable y accedes a este precio increíble. Coca-Cola retornable, buena para tu bolsillo y buena para el planeta. Aprovecha esta promo increíble y así me vas a poder invitar más veces a tomar algo. Claro. Algo rico y algo fresco. Le agregamos algo con que combina cada una. A esta hora con todo. La Coca ya sabemos, la Sprite, no, me refería a ser trago. Yo al Sprite le pongo un limoncito. ¿Sí? Ay, cómo me gusta. Sí, y está mucho más barata estas con el envase retornable que las no retornables. Porque además cuidamos el planeta, ¿no? Claro, está bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a jugar un rato. A ver, atención, vamos a tratar de ganar la copa. Vamos a tratar de llegar a catar nosotros también, ¿o no? Y de quedarnos con la copa. Ay, miren qué lindo. Empezamos a palpitar. Hoy estaba mirando el countdown que se hace 196 días faltan. Hoy faltan 196 días. Para el comienzo del mundial. Para que comience y cuánto falta para la final a la que seguramente llegaremos. Y sumales. ¿30 días después la final o 40? Sí, es el 23 de diciembre la final. ¿Cuánto después del inicio? Un mes y pico después del inicio. Exactamente, un mes. Son 37 y pico. Sí, por esto. Bueno, ¿querés agarrar vos la copa? Está acá entre nosotros. Es mía. Sí. A ver, rame. Ay, se te... Me la quedé yo. No, para del otro lado. Ahí está. Es mía. No. Se va, se va. No, 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 no. Pero pará. Lo que pasa es que la copa del mundo no la pueden agarrar porque solamente los campeones la tocan. Tenés razón. Por eso la copa se escapa tanto. Lo que pasa es que la copa... No la puede tocar nadie más. No, pero no, no. Si vos por algún motivo especial la tenés que tocar, que te ponen uno guante como de amianto así como para agarrar una cosa que... No podés tocarla. El que se encarga de mantenerla, digamos, de lustrarla. Porque no es un campeón. Él sí la puede tocar. Pero la puede tocar no directamente con el guante. Claro, exacto. No podés tocarla directamente. Pero en este caso la copa representa las ganas de viajar. Las ganas de irnos a Qatar a vivir el Mundial. Se nos escapa, se nos escapa. No la vamos a poder agarrar. Mirá, por las nubes están los precios que hay que pagar para ir a Qatar, ¿o no? Claro, por las nubes. Ese es el tema. Imposible. Imposible, muy difícil. Freddy, contanos la historia de este loco lindo que quiere ir a Qatar y que está buscando financiarse de esta manera tan original. Sí, y por las dudas aclaramos no podés vender el autito de Seguimos, ¿eh? No está en venta, te aviso. Hola, Freddy. ¿No? No, no. No, estaba usando el celular mientras conduzco el autito y ya las cámaras, la policía me van a multar. Multa. Se van a multar. Me bajo del auto, me bajo del auto. Sí, sí, no, todavía no están viendo. Tengo que arreglar con Julieta para firmar el 08. Es como un bien ganancial que tenemos. Claro, claro. Escuchen. El otro día yo me bajé del auto. El otro día veo el lagarto. Hay mil formas de contar esta historia. Para mí es el Forre Gam cordobés. ¿Vieron que Forre Gam aparece en todos los momentos? Sí. ¿Aparece en algún punto histórico en el lugar indicado? Sí. Bueno, Tatirri es así. El otro día veo el lagarto, en el asesor dice, lagarto, hay un entrenador que está preparando a jugadores de instituto en el parque con un camión como este. Ya me llamó la atención. Acá está el camión. Después me cuentan que hay un tipo que le han hecho notas en todo el mundo que es cordobés, que tiene fotos con Messi, que tiene fotos también con otros grandes históricos del fútbol y tiene apenas 22 años, Tatirri. 27. 27, 27. Parece mucho más joven. Hola, Tatirri. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gustazo. ¿Cómo haces para caer en todos lados, en todas partes vos? Son casualidades nomás. Casualidades nomás. Sí, no hay otra cosa. Bueno, este año ¿a dónde querés ir viajar? Y este año tengo el objetivo de ir a Qatar, de ir a ver el Mundial de Fútbol. ¿A Qatar? Sí, complicado. ¿Complicado que plaguitas? Económicamente, sí. ¿Entrenar los jugadores de fútbol y todos todavía no te están? No, no alcanza. No alcanza. No alcanza. Por ejemplo, hace poco fuiste a Estados Unidos, ¿estuviste en Estados Unidos? Sí, fui a Estados Unidos porque un amigo me invitó. ¿Qué es tu amigo? Volmar, uno que juega al básquet. ¿Viste la cuenta? ¿Es amigo? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde es amigo, hermano? Soy amigo de él porque, bueno, yo tuve un tiempo viviendo en Barcelona como profe y nada, lo conocí ahí, me hice muy amigo de él y me invitó, me invitó a vivir una experiencia. Yo que soy del básquet y vivir una experiencia en la NBA fue una locura. Me invitó él, ¿eh? No es que porque profe fui. Claro. Después, por ejemplo, ¿te gusta el básquet también? Sí. Me gusta el básquet, sí. Por tu amigo. ¿Y tienen un amigo también en común que canta? Sí, tenemos un amigo en común que es Pablo. A Pablo lo conocí también gracias a Lea. Y bueno, nada. Yo ya está, ya está. Con todo esto que dijimos, estamos ante un personaje que es importante. ¿Cómo pasa tu casa? Además, pasa a Marce. Nada, un personaje. Además, ahora sí, los futboleros y la gente que le ama el deporte, miren esto. Miren lo que es esta mesa. Miren lo que es. A ver. De fútbol y básquet. De fútbol y básquet. También. Ah, Clara, porque de fútbol y básquet. Esto es lo que hay como para ir tirando en el asador. ¿Pero hay mucho más? Hay bastante más, hay bastante más. Bueno, esta es la iniciativa para poder viajar a Qatar. Sortear algunas camisetas de mi colección. Yo colecciono camisetas de fútbol y básquet. Bueno, tengo algunas de hockey también, pero bueno, estas son por ahí las más importantes. Y nada. Y obviamente que le pide permiso a mucha gente que me regaló camisetas para poder sortearlas, ¿no? Para poder entregarlas. Claro. A ver, mostrame, allá hay una de, esta de Messi cuando jugó en Talleres. Fue una campaña, una campaña histórica de Messi en Talleres. Sí, como yo, soy muy fanático de él. Nada, me hice una de Talleres. Cuando Messi se va del Barça, decían, ¿a dónde se va Messi? ¿a dónde se va Messi? Entonces yo hice una de Talleres y dije, Messi viene a T como sea. Y hice la de Talleres con Messi atrás. Sí, pero mirá, hay joyas, mirá lo que es la Lecox, esta del 78. Esta del 78, mirá el color ya, o sea, está medio hasta el horario, ya se destiñó un poquito de la selección argentina. Qué bonita, Freddy. Mi papá la rescató, así que, bueno, este es un camisetón. Hermosa, nunca, Ale, nunca la había visto, en persona había visto así fotos, pero no, y está, para la época que tiene, tiene más de 40 años de esto, está impecable. Mirá el color, pero bueno, no la uso yo, no la uso. No sé lo que transpiraban los tipos, mirá el color. Sí, me iba a dar un medio pesado esto. Sí, ¿qué más tenés? A ver, bueno, esta es de tu amigo. Esta es la de Lea, tengo la azul y la blanca, pero esta está con dedicatoria de él, que para Sandy y de tu amigo Leandro. Bueno, tengo esta de entrenamiento de él, que esta ya está en el sorteo. Escúchame, Freddy, me estás spoileando, me estás spoileando muchas camisetas que van a aparecer después. Porque no están todas, no están todas, entonces me estás spoileando. No, 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 este tipo se explotea un avión en vuelo, hace un vendedor nato, es increíble, va a ir soltando de a poco. Acá, esto no. No, no, no. Estas son las únicas dos que no, no se me cruzan ni por la cabeza a sortearla. Esta es una que me firmó él en Castel de Fell, las dos, las dos. Y ya en la segunda, le dije, che, Leo, poné, para Santi con afecto. Che, Leo, poné. Freddy, Freddy, para, para, para. Acércate, Marce, porque quiero que muestre. Sí. No, es que acá nosotros todos dijimos lo mismo. Quiere un poquito más linda la camiseta. Vende esa de Messi y va y vuelve a Catar. Él lo sabe a eso o no. ¿Santi? Sí, 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 eso lo sé, lo sé, pero no hay forma, no, no, ni por ir a Catar, esta camiseta se va. No, 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 aparte quedaría con poco sentido común. Mi fanatismo por Messi y sortear la camiseta después para ir a verlo, me parece que no, no cuadra. Un dato que me sorprendió, ¿vos nunca lo viste a Messi jugando con la selección? No, nunca, nunca. Con el Barça sí. Con el Barça lo pude ver, lo vi tres veces y nada, cuando vine a Argentina no pude, no pude conseguir la entrada y nada, el miedo que tengo yo es que te hacía su último mundial y por eso hago la colecta en Catarra. Pensé a mirar dónde lo hacen, en Catarra, hacelo más cerca. Pero ¿cuándo y dónde te firmó esa camiseta? Por eso junto... Te firmó esa camiseta. ¿Cómo? ¿Cómo es la historia de las firmas de cada una? Bueno, la primera vez que yo lo cruzo a Messi, que no está la foto, que yo no le pido foto a Messi, esta historia no la sabe nadie, la conté una vez en una historia, en otro programa, que es uno de fútbol, nada, la primera vez que lo cruzo, digo yo, me tiro el lance de no pedirle foto, de no pedirle a autógrafo, y regalarle una camiseta a Dere, invítalo con un aso a mi casa. Ah, ¿cuál le llevaba la camiseta? Claro, o sea, yo le regalé una revista a Dere a él, con el D.A. Messi, una vieja que bueno, la hice hacer, y le di una tabla de asado que decía Leo Messi, con una frase de Brett Mara, y que dice, vive hoy, vive bien, vive siempre, y además, le doy un papelito, y le digo, hola Messi, y le digo, me acuerdo que le puse, no te voy a decir que soy el mejor del mundo, porque ya lo sabe, le digo, pero, es para invitarte a como un aso a mi casa, esta es mi dirección, esta es mi Instagram, este, todo esto, me dice, si querés venir, ya sabe, y Antonio estaba al lado, y se cae de risa, y dice, no, esto va a ser loco, y nada, no se juntaron nunca, y yo esperé un par de meses, y nada, nunca cae de dos meses, pero bueno, entendible, yo sabía que ni iba a ir, sabía que lo podía cruzar, y bueno, me llevé esta reliquia, y nada, Santi, esa foto con él, ¿qué? ¿Hay alguna otra intransferible, aparte de esa de Messi, hay alguna otra, de la que no estés dispuesto a desprenderte? Sí, tengo una, a mí me llamó mucho detención, una que está acá, de banque, una que es intransferible, que es original, original, me la regalaron, cuando yo era chiquito, la persona que me la regaló, ahora en este momento, se debe querer morir, que es esta, ustedes de frente van a decir, ¿de quién es? El número uno, Michael Jordan, con la 45, porque él, cuando se retiró, y volvió, volvió con este número, entonces la camisa, tiene el doble de valor, no con la 23, claro, no con la 23, la 23 la tiene todo el mundo, esta, de verdad, realmente no conozco a nadie, que la tenga, y bueno, esta intransferible, esta de Milanesio, también intransferible, pero que voy a tener, una nueva hora de él, para sortear, que también me la dedico, esta del Barça de Messi, y bueno, y la de Balmaro Blanca, también intransferible, esa, sí, pero bueno, hincha talleres, hincha, hincha perro de talleres, hincha perro de talleres, por eso tengo tantas talleres, mirá, esta también, mirá, esta es de Seaquil Lázaro, de talleres, de juego, de juego, fíjate, los parches ya están, medio salidos, los auspiciantes, sí, los auspiciantes también, después tengo una de Bufarini, de San Lorenzo, mirá, bueno, esta la gente me odia, pero es muy emblemática, que es de Brasil, de Ronaldo, me la regaló un amigo, en un viaje de brasilero, mirá lo que, no me adhesa. Volvamos al encuentro con Messi, perdón, ¿no? Pero, necesito que nos cuentes un poquito más, de cómo fueron esos encuentros, si te reconoció, si se acordaba de vos, contanos todo. Sí, sí, en esa foto, que está ahí, yo tengo otra foto, con Sergio Busquets, a mí, yo como, bueno, después, creo que él hizo una introducción, yo, tuve la fortuna de, de entrenar a varios futbolistas, y yo sé que, es tedioso pedirle fotos, autógrafos, y es muy molesto, y más, imagínate a Messi, pobre, no puede salir ni a la puerta de la casa, nada, imagínate, esta fue la segunda foto que tengo con él, aprendí, por bueno, con estos amigos que, gracias a Dios, los conozco bien, y sé lo que es para ellos, que te piden una foto, un autógrafo, me fui con mucha desconfianza, y me dijo, cuando me sacan la foto, y me dijo, eh, Cordobés, otra vez por acá, me dice, y me saqué la foto, y me reconoció, y le digo, disculpa, Leo, pero, imagínate, saber que vivo, a diez, a la cuadra de tu casa, y pasar todos los días en el auto, por el frente mío, no, no, es que no, uno cree, cuando ve, después que muchas fotos, ve de gente que por ahí tiene, puede tener fotos, de que es fácil, pero no, no es fácil, por lo que vos decís, por la seguridad, por un montón de cosas, y vos tenés dos, con el camiseta firmado, un montón, eh, un montón, un montón, se lo agradezco, se lo agradezco, pero hasta no, hasta no como un asado con Leo, no paro, así que, hasta no como un asado con él, no vamos a parar, no, mentira, ahora el objetivo era catar, eh, por eso hago este, este, este movimiento de camiseta, bueno, pero cómo es, cómo, cómo podemos ayudarte, Santi, contanos, bueno, la, eh, la, la boche es así, a ver, es así, eh, yo voy a publicar en mi Instagram, que es, arroba Santi Alverione, las camisetas que voy a ir sorteando, sí, ahora publiqué, creo que seis camisetas, que son la de Milanesio, la de Hidara, la del Cholo Guineasú, esta blanca, eh, publiqué la de Pancho Ortega, uno de Vélez, la de Mauro Pitón, y la de Brian Rivero, son, volvemos a aclarar, yo me pongo un mendedor como vos, son originales, no es que la del Cholo fuiste, igual imprimiste Cholo, no, son originales, esta, mirá, mirá, por ejemplo, esta de Hidara, tiene hasta el parche de la Superliga, o sea, y mirá, esta por ejemplo, me la dio él, la de Guadalmaro, también me la dio él, son remeras que la han usado ellos, y bueno, la, por eso la sorteo, claro, a Valdés, el otro día le pregunté lo mismo, que él colecciona, tiene grosas camisetas, sí, eh, ¿las lavan o no? ¿o vienen con el chivo de...? No, no, yo las lavé, yo las lavé, vos sabés que hay muchos que dicen que los que le dan, dicen, la dejamos así nomás, con, viste, por ahí que queda manchado de la, del verde de la camiseta, de las caídas, claro, dice, se la dejemos porque suma algo más, un extra, en un futuro capaz que, lo que son coleccionistas, tiene un valor agregado eso, pero no, yo la lavo, yo la lavo y queda, queda, queda linda también así, de las dos formas, eh, así que bueno, nada, esa es la forma de ayudarme, el bono de contribución es 550 pesos, eh, pero no es la única forma de ayudarme, también, viralizando esto, difundiendo, eh, al que le interesan las camisetas y quiera ganarse una, hoy explota, hoy explota el Instagram, ojalá, ojalá, arroba, arroba Santi Alvearione, bien, ojalá que le pueda ayudar. Acá le estamos dando a seguir, Santi, y por qué la, por qué la sorteás y no al mejor, el mejor postor. Sí. Ah, está bueno saber. Y, porque capaz que, no sé, ahora subastaron la de Maradona, ¿viste? Sí. 9 millones de dólares, que era una fortuna. Y Maradona ya es un jugador, obviamente, Diego, lo más grande, que en paz y alcanza, pero un jugador que ya se retiró, y tiene un valor muchísimo más agregado. Estos jugadores por ahí, que son más actuales, no sé si le podés sacar mucho en subasta. Claro, en subasta. Entonces, capaz que si vos haces un sorteadito, podés recaudar un poco más de dinero. Claro. ¿Verdad que Fede te puso un compromiso? Vamos, he dicho, ayer el Fede. Vos, Fede, por ejemplo, ¿qué base le ponés a esta del Cholo? Ah, ¿a esa base? ¿Vos, Fede, a ver? A esa base, 30 mil pesos. No, me estoy quedando corto, más, 50 mil. Lucas, bueno, escucha, Fede, eso es lo que tenés que poner ahora en Pati, en el alias. Ahí está todo. Tenemos algo para colaborar con tu colección de camisetas. escucha, escucha. Freddy. Escucha, escucha. ¿Qué? Si vos ponés 30 mil, o sea, 5 por, tenés 10 posibilidades, porque no es que vos ponés 550, hay una posibilidad. Claro. Yo le ponés un sorteado, pongo todo. Mientras más ponés, pongo Fede por 30, ¿entendés? Me voy rápido de acá, antes que te agarra esto y me dejas sin laburo. Te vende. ¿Qué hace el móvil? Tomá. La sorteamos, la sorteamos una. Esta la usó Manuel Sánchez para hacer el río Pinto. Exacto. El otro día. Exacto, ahí está. Exacto, está en la baita. Está transpirada. Y acá tenemos usadas por el resto de los integrantes. Está embarrada. Está embarrada. Sí, sí. La sorteamos, Manu, entonces. Dale, dale, no hay problema, metéle nomás. Así que ahí la agregan, ahí la agregan. Mirá, qué impecable. Che, pará, que no me lo opaquen, que no me lo opaquen. No, que no me lo opaquen. Mirá, que no la llegue a sacar, Freddy. Esto, vamos a tapar la del Jordan. Eso, bueno. Y bueno, nada, eso. Espectacular. ¿Sabés que nos falta? De Londra. Escúchame, pará, Freddy, antes, porque no quiero que la gente, esto es muy importante, lo que voy a hacer el último, y con esto, ya cerramos el programa. Hacen lo que quieran a sentir. Que si yo no llego con la guita, si yo no llego, la voy a donar. Yo soy profe de educación física, sé que hay muchos centros deportivos que tienen tan eficaz de elementos, todo, y bueno, me gustaría donar la plata. No me la voy a quedar yo a la guita, si no llego. Y las camisetas se van a ir, o sea, pero si llegas, sí te vas a ir. Si llegas, nos vamos a cantar, pero... Y después hacemos otra campaña, ahí está. Y si me... Está bueno. Sí. Está bueno. Y si me paso, también. Bien. Si me paso, también. Yo voy a ir con... Hoy mandé ya que junté 92 mil pesos, que hoy se cumplió una semana. Sí. Puse mi Instagram ya, el valor, y voy a ir publicando todo cuando yo voy a estar recaudando, para que toda la gente sepa cuánto voy, si me paso, si no llego, si cuánto me falta, y todo. Ahora con las 30 lucas de Fede, ya estoy en 120. Vamos. Vamos. Vamos, Fede. Hablando en serio, ahora te compro el bono estándar. Obvio. Tampoco la pavada. Yo también, yo también. Sí, sí, todos colaboramos. Eso sí. Se echó por la trapeba por una posibilidad. Bueno, bueno, Fede. Una posibilidad también está de 10. Dos, dos. Vamos por doble. Chance doble. Ahí está. Chance doble, chance doble. Dale, dale, doble, doble, doble. Dejo ahí con la imagen, miren, la foto. Sí, dale. De todos lados. Sí. Ha caído, cae bien parado, le cae bien a todo el mundo. Eso sí, Freddy. Dos fotos le sacó Messi, dos camisetas. Cuando esté allá que nos atiende el teléfono, cuando esté en Qatar. Eso. Sí. Sí, pero vete en mes, no vale. No vale, pero vete en mes. No, la tiene re clara. Y me pago un asado en Qatar. Listo. Me pago un asado en Qatar. Listo. Perfecto. Ahí está, el nuevo corresponsal, enviado especial a Qatar si es que nos va bien con la rifa. Cronista invitado, de lujo el Santi. ¿Sabés qué? Un capo, un capo. Y estaba pensando, ¿alguien quiere nuestras remeras? Sí, obvio, Ale, hay un montón de gente que la quiere. Mirá, te hago una prueba, vos sabés que yo me imagino... ¿Alguien quiere las remeras de seguimos? Yo calculo que hay un montón de gente que quiere remeras de seguimos en el 12. ¿En serio? A ver, Ale, tengo una. Está en cero kilómetros, no está en usada. No la usa nadie. Era chico. Muchas gracias, muchas gracias a IFK Deportes que nos regaló estas remeras que están buenísimas. ¿Cuántas hay? Tenemos cinco remeras. Cinco, sí. En talles variados. Sí. Bueno, a ver, yo creo que la gente ahora, ¿viste como cuando llamaban y mandaban mensajes para la entrada de talleres? Pero no, pero no vas a comparar. Te aseguro que va a haber mucho más todavía. Las remeras de seguimos vuelan. El cero, tres, cinco, uno, doscientos, sesenta y seis, doce. Mirá, último momento, atención. Tienen que responder. No. Si responden bien. ¿A qué? ¿Cómo se llama la mascota de Alejandra Bellini? No. Y se llama... No, no, no. No, no, no. Tienen que responder bien. Tienen que poner su nombre y los tres últimos números del documento a los cinco primeros que escriban se llevan la... ¿En serio? Mirá, mirá el WhatsApp. Mirá el WhatsApp, pero... No, te dije. No, ustedes son lo mal. ¿Qué? Tienen que poner el nombre y el tercer último al documento y ya... Y nada, va, Fede. Los cinco primeros. Ya está, ya fue. Ahí hay cientos de mensajes que están entrando. Pero aclaremos que no es que se llevan una camiseta de las del móvil. Se llevan la camiseta de seguimos. Es esta la que se llevan. Igual la gente. Mirá qué buena que está. La comunidad, seguimos en el doce ahí. ¡Estuvo ya, dale! Son unos genios. Los queremos un montón. Nos hacen sentir muy felices. ¿Sabían eso? Realmente nos emociona esto. No, no, son unos genios. Este acto reflejo. Este acto de amor. ¿Qué están haciendo para llevarse las camisetas de seguimos? Se las vamos a regalar, obvio. Y vamos a ver si conseguimos más. Eso. Si quieren, no vamos a conseguir más. Y ni hablar si viniera a talla infantil. Bueno. No, cómo los queremos. Una cosa de locos. Hermosa. Es tu recomendación de la gente amiga de Naranja. Con Toque de Naranja X vendé gratis con débito hasta el 31 de mayo. Pedí tu lector y aprovechá este beneficio. Si querés más datos y saber cómo funciona, mirá. Con Toque de Naranja X no te pierdas ninguna venta. Si pedís tu lector ahora, vendés gratis con débito desde hoy y hasta el 31 de mayo. Comprá tu lector en toque.naranjax.com y aprovechá este beneficio. Alentamos tu negocio. Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Allí solo hay que seguir andando En unos días en Córdoba vamos a tener un show internacional Es uno de esos shows que voy a pedir entradas. Ah, mirá vos. Mirá vos, ¿por qué te gusta? Lo hago muy de vez en cuando. A veces nos invitan. Este lo voy a pedir porque me gusta. La oreja de Bangkok. Y leyendo viejas entrevistas descubro que empezaron que empezaron haciendo versiones de U2 Subo o Nirvana Abandones que me encanta Con razón. Covers. Covers, claro. Claro, claro. Pero ahora tienen sus propias canciones. Ah, hace veintitico de años. Y para ellos esta gira es muy especial. Es la gira que los vuelve a encontrar con el público. Es la gira éxito que tuvieron en Estados Unidos y ahora se vienen para Latinoamérica. Vienen a Córdoba van a estar acá el 19 de mayo, el día posterior al censo que va a ser feriado nacional. Claro que es el 18 y esto va a ser el 19. Qué nervios. Qué poquito falta para el censo. Bueno, volvamos a la oreja de Bangkok. Tienen muchas ganas de venir a la Argentina. Ellos dicen que tienen una relación muy, pero muy especial con el público de la Argentina y con el público de Córdoba que acá somos súper pasionales. Y yo le preguntaba en este reencuentro que es muy especial con el público si hay momentos en donde llegan a las lágrimas. Y vos sabés que nos contaban que hay dos canciones pero particularmente una que es una de mis preferidas que se llama... ¿Rosas? No, Jueves. Ah, qué mazo. Que es la canción que ellos escribieron en honor a las víctimas del atentado en Madrid. Sí. Que es la historia de amor de dos personas que se encuentran sin saber ni siquiera sus nombres en el tren y que todos los días... Es más, es una historia... Ellos contaron que le escribieron desde una especie de diario que tenía una de las pasajeras que encontraron y en donde ella iba escribiendo esta historia de amor. Que se subía todos los días a ese tren porque había alguien ahí a quien le encantaría a ella conocer. Ahí está Jueves. Y el día en que ellos se animan a decirse hola, estoy así vestida y estoy emocionada solamente porque sé que te veo a vos en el tren sucede el atentado. Y que esa canción los lleva hasta las lágrimas. Ellos dicen a veces las canciones son excusas para llorar cuando uno tiene ganas. Pero esa puntualmente es muy especial. Qué historión. Ah, sí. Es un clásico. Es preciosa esa canción. Y sigue generando lo mismo que en el momento que la estrenaron hace ya muchos años. Escuchemos un poquito, mirá. Escuchá, dale. Ese es el video original. Bueno, tienen hitazos. Sí, bueno. Dice que los van a cantar a todos. Vos eras muy chica, pero en su momento, Rosa, por ejemplo, fue la canción del año. Me la hace completa. De crisis de afilfe. Qué canción que uno se tienta por tararear y no puede porque es tan agudo. Porque no llegamos. Porque no llegamos. Bueno, hablamos con uno de los integrantes y querés ver la charla. Dale, te diste el gustazo de conversar con Xavi. Xavi San Martín. Que toque el piano en la versión acústica del tema jueves. Ahí está Rosas. Y ahí está Rosas. Bueno, veamos la charla. Un fragmento de la charla de la Ale con el tecladista de la oreja de Van Gogh. Esta pandemia y estos dos años así como de hibernación en los que hemos estado todos metidos en casa, pues es como que se pierde la noción del tiempo, pero a cambio, pues bueno, lo hemos visto ahora que veníamos de Estados Unidos de Gira y de México que es que los conciertos están siendo súper espectaculares, emocionantes y es un poco como una segunda primera vez para todos. Que se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián con sus penas y tristezas a entrar a otro lugar con la baja la marea y la luna con una mar donde está el cielo se teme la arena que no pase nunca más Bueno, sí, han sido dos años donde la cultura general, bueno, la televisión, la radio, la música, lo que nosotros nos puede aportar, la literatura, yo creo que nos ha acompañado muchísimo, ¿no? Yo creo que estando en casa todo el día metidos, pues era o entregarnos a la ficción o acabar asesinándonos la familia a los nos, a los otros, o sea que yo creo que esto, sí, como bien dices, entre todos hemos salvado vidas y nos va a dar a todos los seres humanos el Nobel de la Paz. ¿Y post pandemia hay alguna canción que se haya resignificado? Mira, nos pasó, fíjate, durante la pandemia hay una canción que se llama Abrázame y fue la canción, la primera canción que empezó a sonar desde el último disco y claro, precisamente se llamaba Abrázame en un momento en el que estábamos todos como, como, ¿sabes? Una especie de burbuja profiláctica, entonces se llamaba Abrázame y fue un poco como casi una provocación nosotros diciendo no, no tiene nada que ver porque realmente esa canción se escribió antes de todo esto, ¿no? Siempre lo decimos, las canciones las termina quien las escucha, ¿no? Porque hay una parte que bueno, las termina y muchas veces alguien se inventa una historia que muchas veces no tiene nada que ver con lo que está contando la canción, pero, ¿sabes? No vas a ser tú el que venga a despertarle del sueño, ¿no? Tú dices, ok, vale. Abrázame Abrázame que el sol se va y hay que volver Abrázame que tengo miedo a no volver a no volver Bueno, pues vamos a toda Argentina y, por supuesto, Córdoba es parada obligada de gira después de, después de, literalmente, años que decíamos al principio y vamos a, pues eso, vamos a darlo todo en el escenario con canciones, las nueve, canciones de las nuevas, del último disco, por supuesto, pero también están los clásicos de siempre, ¿no? No somos de esos que quieras que no, obligas a la gente cómo estás de promoción y tal. O sea, ahí es como, claro, llevamos, vamos a ver, veinticinco años haciendo canciones y, pues bueno, ahí, pues es un repaso por toda nuestra discografía y por todo el grupo, ¿no? Y, como te digo, están siendo noches mágicas y seguro, seguro que por allá va a ser, va a ser, va a ser igual. Muy, muy agradables, la verdad, ellos están haciendo mucha prensa porque la verdad es que el mundo quiere charlar con ellos antes de que se presenten y un poco en chiste, un poco en broma nos decía, bueno, les toque yo, soy el que había, no, la verdad, es un placer. clave en el armado musical de la oreja de Van Gogh. Autor, sí, 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 pero la verdad, muy agradables y con muchas ganas de venir a Córdoba. El show está agotado, han vendido absolutamente todas las entradas. Bueno, por eso yo recién estaba muy impresionado con la información que la producción acaba de facilitarnos. ¿Cuál es? ¿Qué es la información que yo no sé nada? ¿Cuál es? ¿Tenemos un último momento para la oreja de Van Gogh? Último momento. Atención. ¿En serio? Atención con esto, sí. Pero ¿y si no hay más entradas? Está agotado, sold out, dirían algunos. No hay más lugar para el quality. Sin embargo, la producción No, me está charlando. No. Logró ¿En serio? que para la comunidad de Seguimos en el 12 habiliten dos espacios. Un par de entradas vamos a regalar entonces a un solo ganador para que pueda ir a disfrutar del oreja de Van Gogh al quality. No voy a decir cuándo. No, no. No, no. Ale, 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 para, 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 pero ¿cuándo le damos al ganador? ¿Cuándo se entera? Ahora. Ahora. Claro, y sí. Y dale, porque si no, nos vamos. Tienen que decir el cuándo, mantenemos el cuándo. Sí, obvio. A partir de este momento, nombre, apellido, tres últimos del documento y cuándo actúan en Córdoba. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Recién les di un... Bien escrito dónde, bien escrito dónde, ahí está. ¿Cuándo y dónde se presenta la oreja de Van Gogh y se llevan el último par de entradas que queda para ir a ver a la oreja de Van Gogh? Estoy viendo muchas respuestas bien, correctas. Muchos dicen, muchos dicen dónde. Maré al WhatsApp de seguimos en el 12. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y no se olviden de mandar sus datos, porque si no... Nombre, apellido y tres últimos del DNI. Ese es clave. Ay, cómo nos gusta cuando se activa así el WhatsApp. Qué lindo. Necesitamos más regalos. No ponen quality a secas, le agregan multiespacio, tal, tal. Todo, todo. Una maravilla, bueno. Un show para el cual ya no se consiguen entradas. Pero nosotros conseguimos un par para regalos. O sea, la entrada que iba a manguiar Federico es la que estamos ornando. Sí. Es la que... Exactamente. Yo me quedo afuera. El 19 de mayo me quedo afuera. Para que alguien vaya y lo disfrute. Para que alguien de la comunidad de Seguimos en el 12 pueda asistir a este que es uno de los grandes espectáculos del año en Córdoba. Qué lindo. Ay, mira lo que es el WhatsApp. Pero tenemos una, ¿eh? Hay un único ganador. Qué lindas que son las canciones. Sí. Diría que me las sé a todas, ¿o no? Son esas para poner en el auzo y cantar. Por lo menos 15 canciones de La Oreja de Van Gogh las conocemos todas. Sí. Incluso con el cambio de cantante que hubo en el medio, ¿no? Recordemos. Salió Amaya Montero hacia el año 2008. Por ahí. Es una carrera como solista. Pero La Oreja, la verdad, es que cada vez les va mejor. Tiene canciones nuevas preciosas. Y se van a presentar en Córdoba. ¿Dónde y cuándo le dicen ustedes? En un ratito definimos quién se va al quality a ver a La Oreja de Van Gogh. Dale. Antes. Sí. No lo tiene la buena noticia. Mientras tanto, mira, yo te la doblo como más. De las remeras de seguimos. Para, para, de nuevo. Esto lo prendí en TikTok. Mira, vos la ponés en la remera. Sí. La agarrás así de acá. Sí. La doblás así. Ah. Después la hacía así. Tiki. Ay, qué genio, Manuel. Y la doblamos. Hagamos ese tutorial. Lo vamos a hacer. Cosas útiles que se aprenden en TikTok. Bueno, vamos. Tomá, dale. Dale. Una. Mostrála vos. Tomá, Fede. Mostrá la otra. Esta. Ahí va. Ganadores. Atención. Vamos con la primera ganadora que es Carla Maturano. Terminación del DNI. 234. Se llega la primera. Segundo, Gonzalo Revuelto. 493. A ver. Manuel Zavala. 660. O de verdad. 688. Leonela Mina. 458. Jorge Gómez. 676. ¿Te puedo pedir un favor? Ahí estamos sin imagen con Maturano. Podemos mostrar porque es importante que sepan que son los primeros que mandan y que van ganando, ¿sí? Ahí está, mirá. Vamos de nuevo. Carla Maturano. Ahí está. 234. Sí. 234. Gonzalo Revuelto. Ahí está el horario en el que entraron sus mensajes. Manuel Zavala. Sí. Leonela Mina. Sí. Jorge Gómez. Correcto. Sí. Ahí están todos. Correcto. Los que se llevan la revuelta. Ah, mirá qué curioso. Revuelto es con B larga. Y porque no es un huevo revuelto. Claro. Es un nombre. Es Gonzalo Revuelto. Muy bueno. Bueno, atención, nos están diciendo acá por el oído que tenemos que ir con suspenso. Acá nos están diciendo en la oreja de Van Gogh. ¿Sabes por qué se llama la oreja de Van Gogh? No. ¿Por qué le pusieron ese nombre al conjunto musical? Yo creo que tenían alguna conversación y que estaban como muy fascinados con la historia de Van Gogh, con la historia de por qué se había... Con ese episodio terrible, truculento. Terrible de su historia y que ahí, tratando de decidir a ver cómo le iban a poner, decidieron ponerle ese nombre. Pero que tenía que ver con esta cierta fascinación que les presentaba la historia de Van Gogh. Bueno. El ganador. O la ganadora. O la ganadora. ¿Qué nombre de Seguimos en el 12? Va a darse el lujo de ir al Quality a ver este show del bandón español La Oreja de Van Gogh, con cuyo tecladista habló hace un rato Alejandra Bellini. Eso soy yo. Pero yo no soy la ganadora de las entradas. No, no. No, no, no. Ni las pediste. No, tampoco. Ese día no podías. No mandé, no mandé. Yo les voy a pedir al Acheíto, Acheíto Vilches, el musicalizador más rápido del cono sur, que después pongamos en algún momento Rosas. Bueno, dale. Ahí te lo buscás. Aunque es muy romántico. Por ahí no da con el clima de Seguimos. Esta que canta con Abel Pintos es preciosa también. Temazo. A ver, escuchá. Qué rápido que es cheíto. ¿Viste? Es que tiene ahí una carpeta que se llama Melódicos. ¿Escuchaste este tribillo? No, falta un poquito. Ahí está. Y no llegamos. Queremos cantar esos agudos y no llegamos. Uno intenta y no puede. Si habremos forzado la voz intentándolo. Intentándolo. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Tal cual como dice Alejandra. ¿Viste? Se llaman así. Dice, el nombre del grupo proviene de una conversación entre ellos en un café en el que, según sus componentes, surgió Bangkok, surgió la oreja y decidieron que era un nombre que no pasaría de esa persona. Y no, claramente. Ahí está, mirá. A tal punto que nos preguntamos por qué se llaman así. Bueno, ahora sí. Lo mostramos en pantalla. Sí. El integrante de la comunidad que seguimos en el 12 que va al quality. A ver, la oreja de Bangkok el 19 de mayo con acompañante es... Ay, ¿quién, quién, 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 quién? Vilma. Poli Conti 075 19 de mayo en el quality. Perfecta la respuesta. Bravísimo. Y está el horario, ¿eh? 2.35 pm el horario en el que entró el mensaje al WhatsApp y seguimos en el 12. Ay, que lo disfrutes mucho, Vilma. Te vamos a envidiar porque nosotros también querríamos ir, pero la entrada es tuya. No hay para nosotros, solo para vos, Vilma, y para tu acompañante. ¿Quién será el acompañante, Vilma? Bueno, que nos cuente, que nos mande fotos y que después... Che, che, no, no. Tiene que mandar un montón de selfies, fotos, foto, imagen, video, todo. Nos tiene que hacer la cobertura para seguimos, Vilma. Esto no es gratis, Vilma. Y quiero la foto de los ganadores de la remera con la remera puesta. Eso. Necesitamos ver en el WhatsApp de Seguimos que se la pusieron. Que tienen puesta la remera del programa. En todos los casos, ganadores de las remeras de Seguimos, Vilma, la ganadora del par de entradas para ir a ver la oreja de Van Gogh al quality. La producción se va a contactar con ustedes. Ahí está. Y nosotros nos vamos a contactar con ustedes, pero mañana, porque me parece que ahora ya no la podemos seguir más. Cheito puso todas las canciones que vos pediste de la oreja de Van Gogh y cumplió Cheito. Pero podemos elegir una más si quieren para irnos ahora. Es lo que leímos recién. Es lo que acabamos de leer. Claro. La respuesta... Julieta quiere... Julieta, que es nuestra productora, quiere participar. Está mandando mensajitos y no nos está escuchando. No, no está escuchando. Acá está la prueba de que el dato que les contó a Alejandra primero y Wikipedia después no lo es posta. Es posta. es Wikipedia. No, no. No es otra cosa. Un dato de un recorte periodístico. Con ayento español. Claro, por supuesto. Ay, nos vamos. Qué lástima. Teníamos ganas de más, pero no, no podemos. Chao, chao. Chao, chao. Mañana la seguimos. Chao, gracias. Chao, 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 chao. La noche se espera sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que en mi palmo triste amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que no puedes contarte conmigo ¡Suscríbete al canal!